Inició el segundo día del Foro de Países Exportadores de Gas con el primer seminario, donde están participando autoridades de las empresas Qatar, Refinol, Total, Shell, Ecopetrol, Pluspetrol, Petropar, Repsol, YPFB, entre otras, la cual están estableciendo lineamientos de producción y mercado en este ámbito energético. Además, el presidente YPFB mencionó el plan exploratorio estratégico que prevé el descubrimiento de 13 TCFs a corto plazo y el primer desafío es que YPFB ha invertido 13 millones de dólares para garantizar la exploración y explotación. Plan exploratorio estratégico que tiene como objetivo el descubrimiento de 13 TCFs como plan estratégico a corto plazo. Pero tenemos dos objetivos importantes en esta lucha para hacer los proveedores confiables para Sudamérica. Uno que es garantizar los volúmenes para exportación y un segundo, no menos importante, que es garantizar los volúmenes para el mercado interno. No solamente estar presentes en Brasil y Argentina, sino debemos estar presentes en Paraguay y debemos estar presentes en Perú. Ese es nuestro primer objetivo. Y tenemos todas las facilidades y las posibilidades. Lo más importante, y todos lo han manifestado, es que nosotros ofrecemos, como Bolivia y como YPFB, recursos, seguridad jurídica y mercado. Y eso nos va a llevar a consolidarnos como el proveedor confiable para Sudamérica. Cabe resaltar que el presidente YPFB aseguró que se garantizará la seguridad jurídica y el mercado. Además, en este seminario, el presidente Petro Park recalcó que Paraguay es el mayor exportador de energía, pero no hay mecanismo para abastecer a toda su población. Hemos entrado en varias comunicaciones, en varias reuniones con el antiguo Oscar Barriga, el jefe FB, los equipos, como para pensar en, tal vez, trasladar el mercado cultural, que esté en una refinería cerca de Paraguay, a través de gasoductos, también lo analizamos un día terrestre, desespera, tanto el consumo como la exportación. Bueno, Paraguay nos puede quedar rico eso y entiende que tiene un beneficio interesante. Está al lado de un gran productor como de Bolivia, un país que ha hecho la cosa bien. Además, durante esta jornada llegó el presidente de Guinea Ecuatorial a las 3 de la tarde.